Concesión especial realizada en la Plaza Bolívar de los Naranjos, las autoridades de Alberto Adriani conmemoraron el aniversario del natalicio de José Nucete Sardi, epónimo de la parroquia. Además, reconocieron a destacados habitantes de la comunidad. La profesora Ana Judith Quintero fungió como oradora de orden. El presidente del consejo, Leonel Durán, resaltó el compromiso cumplido con la parroquia, además de la calidad de los deportistas locales. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad el día de hoy de poder realizar la sesión. El natalicio de José Nucete Sardi fue el 4 de agosto, pero era un compromiso que había con esta parroquia, que es una de las principales parroquias pujantes en el área agrícola y pecuaria, y que nos deja una sorpresa. Durante todos los reconocimientos que hicimos, entregamos más de 78 reconocimientos, entre los cuales eran 17 post-mortem, pudimos reconocer el trabajo de muchos deportistas. Una parroquia que, aparte de ser agrícola y pecuaria, nos deja un sabor bien interesante. Nos sorprendemos por la calidad de los deportistas. Pudimos reconocer deportistas a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Asimismo, destacó la importancia de honrar la memoria de José Nucete Sardi. José Nucete Sardi, en sus 75 años de trayectoria, tuvo una trayectoria extraordinaria en la parte de educación, en la parte del periodismo. Una persona ejemplar y, por supuesto, no se podía quedar atrás el gentilicio tan bueno que tiene esta parroquia con su gente. La gente de acá de Los Naranjos nos recibió con mucha calidez, fue muy participativa. Todos participaron y fue una sesión muy buena que nos deja seguir motivados para seguir trabajando. Nosotros hemos dicho que nuestro consejo municipal es un cabildo abierto. De igual modo, el presidente del consejo municipal informó sobre el inicio del receso legislativo. El día de hoy, pues, estaba pautado de iniciar el receso legislativo porque con esta sesión culminábamos y comenzamos el receso legislativo del 15 de agosto hasta el 15 de septiembre. Pero vamos a hacer un paréntesis el 26, porque el día 26 de agosto vamos a estar haciendo una sesión especial para reconocer también el trabajo que vienen realizando los administradores dentro de nuestro municipio. Entonces, la invitación es para, de una vez, para el día 26 de agosto a que nos acompañen en la sede del consejo municipal. Por su lado, Ana Judith Quintero expresó su satisfacción por su participación como oradora de orden. Muy contenta de estar participando hoy en este acto como oradora de orden en la comunidad de Los Naranjos con el epónimo de José Nucete Sarri, cumpliéndose el centésimo, vigésimo, séptimo aniversario de José Nucete Sarri. Durante la sesión se entregaron reconocimientos a varios habitantes de la parroquia por su destacada trayectoria en diferentes ámbitos. Alcalde Lisandro Segura, trabajando por el renacer de mi vigía querido.